¡Aplausos! Andréu, estamos dentro. ¿De dónde? Estamos en el aire, Andréu. Hola. Hola. Buenas noches. Y bienvenidos a la entrevista hasta el fondo. Entrevistas que son hasta bastante hondas. Lo dice el nombre. Hoy estamos con Andy y Lucas. Buenas noches. Buenas noches. Andy, que... que han sacado un disco que es de música. Sois... Hola, ¿qué tal? Buenas. Qué poca vergüenza. ¿Cómo se saca un disco? ¿Cómo se saca un disco? Le pone el collar. Que lo lleva abajo. Y lo lleva a pasear. Su coca, su caca. Equivocado. Y para arriba otra vez. ¿Te quieres poner tú aquí? No, no. Tú aquí. No, te estoy explicando. Te estoy explicando cómo se saca el disco. Y ya está. Esto lo va a que nos pasa a nosotros. El disco se llama Con los pies en la tierra. Que antes... ¿Dónde tú no estás? Yo... Yo... ¿Qué te llueva estamos en el aire? Está... Antes... No. ¿Antes qué? ¿Antes qué? ¿De qué? Ya. Quiero decir, si ahora Con los pies en la tierra, ¿Antes qué? ¿Con los pies en una nube? ¿Qué? ¿De dónde? ¿Qué? ¿Qué? Pues... No, hombre, que entrevista más gilipollas, ¿eh? Pues nada, que... Andy. No, Lucas, Lucas. Yo soy el gordito del grupo. Me voy a poner... Me pongo unas flechas, Lucas aquí y Andy allá. Que como sigan gordando yo, el próximo disco va a ser Andy y King Africa. ¿Qué? Hace seis meses, Andy y Lucas les dieron un premio especial por vender más de un millón de discos a una persona solo o a varios. ¿Sabes? Bueno, otra. No, antes... Los dos... ¿Qué arte tiene? Sigue, sí, te hago. Sigue todo lo tuyo, fija. Ambos, ambos. Está gustando, está gustando. Bueno, pues por si las moscas ya le han sacado un disco, ¿eh? Sí. Si me cortan no me puedo concentrar. Vale. Ambos nacieron en el 82. El año del Mundial de España. Narahito. 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 Es naranja. Narahito. Es que no da más el tema del año. Mandarina, mandarina. Nada más. Anda, que el que hizo la mascota para condecorarlo también. Sí. Es bueno, ¿eh? ¿Sale en el disco? No, no, tampoco. Bien. Se criaron en el barrio de La Laguna, Cádiz, y estudiaron en el mismo colegio. Ya cerró, ¿no? Sí. Pues la verdad es que es difícil. Así es. Es fracaso. Ha sido el colegio con más fracasos con la de la historia. ¿Eh? Ha sido. ¿Qué tal? No, bien, bien. ¿Estáis bien? ¿Todo muy bien? Cádiz. Cádiz. Cita de plata. Cádiz. Ahí está, Cádiz. Ahí estamos, la verdad es muy bien. Que no es Sevilla. No, no es. Está al lado, está al lado. Está al lado, por la autopista una hora. Está más al lado. Que no se te caen los huevos. Cuando iban al colegio, a la hora del recreo, en vez de comerse un bocadillo, se metían en el aura de música y cantaban. No, no, píxame los bocadillos, no los metíamos. Eso lo haría él, porque tú no. Yo me los comías todos. Tú te los comías todos. Y, 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 ¿por qué? ¿Para qué? No. Para pegatillas. Llegábamos a las dos con más hambre a casa. También, coíamos el plato de comer a las dos con más ganas. Ah. No sé, porque si algo... No digo, ¿para qué el aula de música? Quiero decir, ¿qué hacían allí? Para esto, pichas, para esto. Para cantar. Claro, para esto, para cantar. Y sacar un disco. Sí. ¿Sabes tocar la guitarra? Yo, yo sí. Pero él es más... Sí. Yo sí, yo sí sé tocarla. ¿Y cómo es? Pues nada, la guitarra que te tiene, bicha. Yo digo, es que es para matarte. Bueno, la guitarra, la guitarra, por nada, tiene seis cuerdas. Ajá. Tiene partes. ¿Por qué? ¿Y por qué lleva tus agafas, bicha? ¿Y por qué lleva tus agafas? Claro, no se puede saber. Se llaman trastes. Ah, no era un chiste, era una respuesta. No, no, de verdad. Es verdad. De verdad, se llaman trastes. Sí, sí, es verdad, de verdad, de verdad. Vamos a hablar ya del disco. Vamos a ver un poquito. Con los pies en la tierra. Sí. El primer single es, tú, tú, ¿qué quieres que yo le haga? ¿A qué? Eso, a que tú, ¿qué quieres? ¿De qué va? Pues nada. Esa es la pregunta que quería hacer. Esa es la pregunta. ¿De qué va? Nada, tú, ¿qué quieres que yo le haga? Pues un tema de amor y de... Cuidado, se te va a caer el... De pareja, de amores y desamores. Se te va a caer. Y del estilo musical que nosotros tenemos. Hay que ver lo que da... Lo que da de sí, ¿eh? Sí, sí. Es largo el título, ¿eh? Tú, ¿qué quieres que yo le haga? Sí, no digo el amor, que da de sí. Ah, sí, da de sí, como las camisetas, igual. También da de sí. También, da de sí. Me lo estoy pasando muy bien con vosotros. Sí. Sí, los otros de categoría también. Bien. No te he visto nada, ahí. Oye, ¿habéis visto a Melody lo mayor que se ha hecho? Sí. ¿Qué opináis? Está guapa, está guapa. Sí. Está guapa. Se ha hecho mayor ya, ha crecido un poquito. Claro, tontería. Ajá. Entonces, es el... No, ¿para qué? ¿Eh? Claro. Sí, es que... Tú y yo nos entendemos... La profesión. A la... A la... Claro. También... También ha participado... Pues yo no puedo decir uno de los dos, para la misma. Ha participado en el disco, la orquesta Bratislava Symphony Orquesta, dos veces, hay dos orquestas. Porque una vino en el tercer disco y otra ha venido en esta, entonces ya pues... Ah, ¿sí? Claro. ¿Y cuántos músicos hay allí? Unos pocos. ¿Eh? Unos pocos, unos pocos. La verdad que son unos... No lo he contado, no he llegado a contarlo, pero hay unos pocos, unos pocos. ¿Sí? Hay bastantes. Nosotros no los conocemos, pero son unos poquitos. ¿Y qué ponen ahí? Sí, pues con los violines, con los violines, con los violines. Violines, ¿eh? Y con los acordeón y con las cosas. Qué guay. Un acordeón, me he dicho, el único instrumento que no tocaba. ¿Qué? ¿Qué? Este arte. La flauta. Este arte. Es que se pega, se pega. Hay 30 músicos, he dicho, el único instrumento que no toca. Tiene guasa, ¿eh? ¿Para cuándo un disco en español? Para... La gente dice, vale, el inglés está muy bien, pero tiene ganas de escuchar a Andy and Lucas en español. En español, en español, claro. Este es en español. Este es... Bueno... Medio gaditano, medio español. Algunos temas. ¿Ves? ¿Ves cómo no iba yo tan mal? Medio gaditano, medio español. Yo sé un chiste de andaluz. ¿Sí? Sí, dice... Porque sois andaluces, que yo lo he deducido. Sí. Dice... ¿Qué es el arte? Dice uno. Dice uno. Dice... Oye... Bueno, esto es... Va por la calle, ¿no? Claro. ¿Qué le dice a otro? Sí. Va uno por la calle, boom, boom. Y... Dice, picha. Solo ya salir. Salir de casa, dice, picha. Dice... ¿De qué? ¿De qué es eso? Dice, picha. Dice, ¿qué es el arte? Dice, el arte de frío. Dice, ¿qué es el arte? Dice, no. No, 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 no. Es el arte. No, ¿qué es el arte? ¿Qué? ¿Sabes lo que un león? Un tío que lee mucho, ¿eh? León. Nunca debiste marchar. Te va a dar la próxima. Te va a dar pillado. Bueno, ¿usted sabe qué es un código? Oh. Por donde se dobla el brácigo. Bueno, bueno, bueno. Nos gusta en este programa de música que también haya humor. Humor. Y... Dormir separados. Sí, hombre. ¿Y habéis en plantas diferentes? En plantas diferentes. Pero no uno arriba y otro abajo, sino de... Ya me imagino. De habitación. Y cuando vais de gira, ¿a qué hora salís de casa? ¿A qué hora? ¿Por la mañana o a mediodía ya? Si está cerca el concierto... ¿Por qué me has guiñado un ojo a mí? No me habéis contestado. No, no, no. Me está poniendo nervioso. ¿Y cuáles son cantantes que os gusten? ¿A veces? ¿A veces? A veces, a veces. No sé, en el flamenco nos gusta mucho, la verdad. Sí. En el flamenco nos gusta bastante. Alejandro Sanz tiene un buen estilo. Y, no sé, José Mercé, niña Pastori. ¿Los conoces? Sabina. Al menos hace mucho flamenco, pero también es buen compositor. No he dicho para ver si... No, no sé.